En el estadio, Rumiñahui, independiente del Valle, recibía la visita de Melec por la cuarta fecha de la segunda etapa de la Liga Pro de Ecuador. Todo pronto para que comience a rodar la pelota. En los 7 minutos de juego, la chance la va a tener con este zapatazo de zurda, Luisa Yala. La pelota se termina yendo bastante ancha porque nunca logró acomodar el cuerpo para rematar. A los 19, la primera para la visita, el argentino López Pizano. De buen partido, de buen manejo de la pelota. Le dio fluidez la mitad de terreno a Melec. Desperdiciaba lo que podría haber sido el primer gol del partido. La pelota le queda algo larga a Alejandro Cabeza, que no llega. Y después del rebote en el arquero, termina impulsando la pelota con la mano. Ya nada tenía sentido en esa acción. A los 31, después del centro de plaza, el mejor de la cancha. A mi gusto, llegará el cabezazo de Segovia para que Drill tape. Y después la pelota sea enviada al córner. A los 46, será Brian Angulo. El que peleaba esa pelota mala, ese pase defectuoso, hacia atrás. Y el que trataba de sacar provecho, pero no aparecían los goles. En un primer tiempo donde fue algo deslucido. Los segundos 45 minutos mejoraron bastante. A los 51, Marlon de Jesús va a tener esta oportunidad. Fue calculando la pelota viborio en el aire. Casi se pasa el arquero, pero logró ponerle la palma de las manos para salvarse. Y a los 64, llega un golazo. Todo bien lo que hizo Plaza, inteligentísimo. El pibe, que juega con la 52, lo dejó de cara al gol a Sebastián Méndez, que no falló ante la rápida salida del arquero Drill, para poner el 1 a 0 en el partido. Ahí está, Plaza para Méndez. Acomoda y resuelve rápido. No tenía mucho más tiempo como para definir. Y termina sacando el beneficio. A los 69, el derechazo será otra vez de Sebastián Méndez, después de que el cachorro mera abría la pelota. Y Drill, ahora sí, seguro, firme, abajo a la derecha, controlando en dos tiempos. Mueve rápido Emelé, se duermen todos en Independiente del Valle. Una pelota dificilísima para el arquero Piedra, que termina dando rebote. Y aparece Marlon de Jesús, para empujar la pelota al fondo de la red y poner el empate transitorio. Parecía que iba a mejorar Emelé en el juego, pero se iba a encontrar con esta pelota de gol, que es centro, que termina poniendo Cangá para que Efren Mera, el cachorro, aprovechara, error de Luna, la salida, pierde con Cangá y Mera aparece demasiado solo, con comodidad y con la cancha a favor. De frente al arco como para resolver. Pero el golazo de la fecha, o por lo menos de este partido, lo termina siendo Steven Plaza, el diamante en bruto que tiene el fútbol ecuatoriano, el pibe de 19 años, que en algún momento fantasió con jugar al básquet, dijo, no, me voy a jugar a la pelota. El fútbol lo gambeteó a Guagua, después también se sacó de encima a Vega y definió ante la salida de Drill para confirmar la victoria de Independiente del Valle, la primera en esta segunda etapa de la Liga Pro en el fútbol ecuatoriano. ¡Gracias!